¿Qué tanto sabes o qué conoces de Obras de Arte? Aquí hay que hacer una pequeña pausa, él es Cristian y ella es Kenia, también son participantes de este episodio, solo que se nos borró la primera parte, los verás más adelante. ¿Qué tan bueno eres para el arte? Pésimo. ¿Con fe que latinamos a una? Sobre suave. Sé pintar, pero los nombres de las pinturas, como que... Me gusta el arte, puedo decir con sinceridad que me gusta el arte, pero ahora tengo el cerebro frito. A mí me apasiona el arte, pero no sé dibujar. ¿Cuál es el nombre y quién es el autor de esta obra? La noche estrellada. Ve. ¿Cuál? La ve. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La digo yo, la digo yo. A ver. La noche estrellada. Tres. La respuesta es... La respuesta es... La noche estrellada. La respuesta correcta es... La noche estrellada, de Vincent Van Gogh. Proceda. Tiene acuarelas, témperas, crimson, fruteles, carboncillos, por ahí hay. Proceda a pintarle una parte de la cara. Haga su composición. Hágame ceja porque yo no tengo. Tiene la ceja todavía. Para que no utilices lápiz de ceja, amigo. Salió feo. Ya. Tú si me quieres. Tú no. Cuál es el nombre? ¿Y quién es el autor de esta obra? Pero yo no quería visitarte por cogernos y decir opciones. Pero yo no. Es la Venus pues. La... ¡Ah! La de Eva. El nacimiento de Venus ¿Y qué tiene su nacimiento? Uno Yo me clino por la Eva, la mujer más bella ¿Yo puedo decir? La segunda ¿Cuál? No recuerdo Arte de mujer No No pinte ese El nacimiento de Venus Correcto Píntela La respuesta correcta es El nacimiento de Venus Por Sandro Botticelli No me dabas la ceja ¿Por qué? De todo vale el resto Y ahí no pasa Pero venganza Uy, tiene rojo ¿Sabes qué es una hermosa compañera? Te están vengando de todas, creo Todas las que me has hecho están aquí ¿Por qué estamos fingiendo? Ya vean, me voy a vengar Estás usando negro ¿Por qué usas negro? Ya verás Lo que te haré, maldito Recuerda el body paint Es el body paint Todas las que no confundas Body paint, dice Body painting ¿Qué es eso? La S de Sam ¿La S de Sam? Sí, mi nombre ¿Qué es la S de Sam? ¿Por qué no? Un asiento heladito esto No se ve ¿Qué dice? ¿Qué me escribes? Víctor ¿Víctor no? Víctor BTS 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 ¿Víctor? BTS ¿Cuál es el nombre? ¿Y quién es el autor de esta obra? No me acuerdo, no... La Mona Lisa, la Yoconda, Leonardo da Vinci En el Renacimiento La Mona Lisa Ay, hijo de madre Leonardo da Vinci Sí, pero hoy tiene otro nombre Si no dice el autor, yo lo pinto, ¿no? Eh, Leonardo da Vinci Y la Mona Lisa Y el otro es la... No ¿Cuál es? La... Sí, la Mona Lisa ¿Y con qué otro nombre se llama? Eh... Nombre técnico Si no se lo sabe, ¿puedo decirlo? Claro ¿Nombre? La Yoconda Me encanta Autor Autor Eh, Leonardo da Vinci Siglo Amigo, déjame Este fue en el siglo... Siglo XVIII ¿Cómo? Comienza con G G Sí Sí Sí, ya no hay... ¿Cuál era? La Yoconda Uno, dos, tres, cuatro... No, no, mira, no La Yoconda, la Yoconda Estoy guay, yo he respondido, así que... Vale... ¿Por qué? Sí, sí tenía que responder tres, tenía que responder tres Pero no he respondido Tú dijiste, tienes que responder los dos y dos Si no respondes todo... La respuesta correcta es... La Mona Lisa O también conocida como... La Yoconda Por Leonardo da Vinci Te estás vengando por todo, ¿no? La y la verdad Ya Malita, se ve ahí Oye, no se me viene nada de la comienza, amigo Está bien Estás haciendo pena No No, 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 Daniel Espérate Ay Espera, espérate, espérate ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué es moxión múltiple? Sí, moxión múltiple ¿Podrías decir cuál es el nombre y quién es el autor de esta obra? Vamos La respuesta correcta es... El grito, por Edward Munch Es el grito, de Edward Munch Con el artista Escúchete, estás mecha Escribete Contra la producción ¿Cómo es que se escribe en Tubi? Tubi Tubi, ya Tubi Se escribe en Tubi Teletubi Teletubi Se encanta Qué guasa ¿Podrías decir cuál es el nombre y quién es el autor de esta obra? Ah No, no, pero él cogió, él cogió, yo no cogí Él cogió Hombre y Dios No A ver La creación de Adán Belleza Pánchela Su B, la creación de Adán La creación de Adán Segunda ¿Sí? 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 Está chato ¿Sí? ¿Sí? Se siente raro Pó Es otra H ¿Qué? Pó no lleva H Winnie Poo No lleva H Eso disfruta 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 La joven de la perla Si es tuyo Mira con qué brazo cogió ¿Sí? ¿Con qué brazo lo cogió? ¿Y qué? ¿Ahora hay orden de brazos? Pero no sé que es la que está más cerca pues Mira la perla ¿Cómo era? La B La mirada blanca No No Es la joven de la perla La joven de la perla Correcto La respuesta correcta es La joven de la perla Por Johan Werner Ya sé Ayer practiqué Ya cambié de idea ¿Podrías decir ¿Cuál es el nombre Y quién es el autor De esta obra? Persistencia de la memoria Si había la memoria Es de Dalí Y La persistencia de la memoria La obra se llama La persistencia de la memoria Y su autor es Salvador Dalí Correcto Eso me enseñó Cristian Co La respuesta correcta es Persistencia de la memoria Por Salvador Dalí Por eso dije que sabía tres Yo no siento la cara El agua Una laguilita El gatito Tuyo se perdió Por la inteligencia Basta Los saludos de esta semana Son para Kenia Alburquerque Gabriel Aguilera Sol G Mirka Suárez Amy Valverde Israel Kishpi Víctor Castillo Y Mandy Ahora es tu turno Dinos ¿De quién es esta pintura Y cuál es su nombre? Responde de manera correcta Y será saludado En el siguiente episodio Yo soy Kenia Yo soy Cristian Y esto es ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué hiciera? ¿Qué? 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 Yo soy Juan Yo soy Manjo Y esto es ¿Qué o qué? ¿Qué? 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 Le muestro a la obra El que tenga la respuesta Pintame una vez Es super fácil No sé ¿Novio semiótica? No sé ¿Ustedes qué interpretan? ¿Qué colores tengo? Amarillo, rosa y blanca Mi nombre es Eduardo Mi nombre es Genesis Y esto es ¿Qué o qué? Y con ánimo Yo soy Genesis Y yo soy Ken Y esto es ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? ¿Qué o qué?